Bienestar Único en esta semana quiere invitarlos a hacer algo muy importante, cuidar de su espíritu. ¿Qué le parece? Los esperamos el próximo martes a las 9 de la noche. No se lo pierda a través de OVM Radio La Primera y no olvide suscribirse en YouTube para mucho más.